Cracks, vamos a hablar de un nombre que ha sonado hace bien poquito en el directo Que lo habéis visto hace un vídeo, los que lo veáis en el vídeo Y es, no es otro que, Mats O'Reilly Vale, han hecho los compañeros de Atlético Stage un vídeo sobre él Tenía ganas ya de un vídeo analizando a Mats O'Reilly Porque tenía ganas también de que gente que sí que ve más fútbol lo anunciara Y creo que es un fichaje necesario, creo que el Atleti necesita un Mats O'Reilly Y no creo que sea muy caro o excesivamente caro Y también tenemos que hablar de Memphis Se confirma ya al 100% que Memphis abandonará el Atlético de Madrid por dos fuentes Una la mudanza y la otra su entrenador en la selección holandesa Mi gente, por favor, los del directo, dadle a like, suscribiros Activa la campanita lo que queráis en los comentarios, por favor Y los del vídeo también, dadle a like y suscribiros que es muy importante, ayuda mucho Bien, amigos, amigos, amigos Imagen de esta web que yo no había oído hablar de ella en la vida De hecho, no es por ser flipado y no es por ser creído Pero tiene menos seguidores que yo Con eso lo digo todo Soy un flipado y un creído, puedo decirlo No, en serio Los coches de Memphis saliendo de su casa Se los había llevado a una grúa y tal Para, intuyo, llevárselos a su próximo destino Pero claro, eso ha sido por la mañana Lo que todos nos esperábamos es que El propio Koeman confirma que Memphis se va a ir del Atlético de Madrid Ha hablado hoy en rueda de prensa Y dice Claro, pero es que ha hablado también de la forma El seleccionador del cuadro de Países Bajos Ha hablado de la situación del Atlético de Chorero Para empezar, se asombró del estado físico Pensé que ya estaba bastante en forma en marzo Creo que ahora está bien Tendré mucho cuidado con esto Porque después de marzo se volvió a lesionar Por supuesto, está muy en forma Bien, ok Dice, obviamente no tengo suficientes partidos Minutos, perdón, de etapas finales de la competición Pero creo que con los dos partidos de práctica Que tenemos el 6 y el de junio Estará listo para el primer partido Se ve muy bien de forma También tiene que volver a buscar un club Así que quizás eso le ayude de cara a la Eurocopa Para confirmar que ya no iba a volver a jugar En el Atlético de Madrid Pues bye bye Memphis Una pena, pero habrá que decirte adiós Y muchas veces en el futuro Gente, lo que os decía Atlético Stats Gente, suscríbanse ahí a la gente de Atlético Stats Denle like Denle like también a este vídeo Suscríbanse en rojiblanco Dan, 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 lo que queráis Matt O'Reilly Titulan El Atlético sigue interesado en Matt O'Reilly Un fichaje para sumar gol Creo que Matt O'Reilly es un fichaje Bastante necesario para el Atlético de Madrid Ha ganado Olimpiakos Bien Espero que el Atlético nunca gane la conferencia Sinceramente Lo digo así O sea que Dale ahí Dice una pena que no pudimos aprovechar El mejor talento de Memphis Bienvenida a Hilda, por cierto Vamos a escuchar Matt O'Reilly, gente Dobles dígitos Uy, mira esas medias Mira esas medias Flow Marquitos Llorente Siempre es muy difícil conseguirlos Pero uno de los problemas que ha tenido la Leti Es Siento campistas algunos baguetes Que sus cifras de aportación de goles Ha dejado mucho que sea Youtube, ya me estás jodiendo Ya me estás jodiendo, Youtube Sí, parece que sí, eh Parece que sí Ya me estás jodiendo Dobles dígitos Que los dobles dígitos siempre es muy difícil La lista que tiene Atlético de Madrid En cuanto a posibles opciones para la medular Y creo que era Mateo Moreto No, no, son buenas cifras, eh 49 partidos, 19 goles, 18 asistencias A ver También es verdad Que lo voy a decir yo Antes de que alguien lo diga en el chat Juega en la liga escocesa Pero te digo una cosa Vaya cifras, tío Me mola No, ¿sabes por qué es? Porque Porque he tenido un problema Y yo en mi cuenta principal Tengo el Google Plus O sea, el Youtube Plus este Que no se ve el anuncio ni nada Y tenía un problema con el ordenador Y he tenido que cerrar mi cuenta principal Entonces me he vuelto a poner el appdoc Entonces Youtube ahora Cuando pones el appdoc Te da por culo Pero vamos Mañana o esta noche lo soluciono Lo que pasa es que no me daba tiempo A volver a solucionarlo Porque tenía que meter un montón de mierda Dale ahí Por eso me da por saco Y enfiaba que El jugador danés No sigue en esa lista Hablo de Mato Rili No hablo de Hoiber precisamente Que sabéis que es internacional Con Dinamarca 49 partidos Danés 19 goles 18 asistencias Es decir Ha participado en 37 goles Una locura 48% de duelos ganados Lo ha puesto Aposta a esto Y 125 ocasiones creadas ¿A dónde voy con esto? Alex y Marco Que es un jugador Que aporta mucho en Parcela ofensiva Pero en cuanto a duelos ganados Parece que no es ese jugador Mixto Que tanto nos gusta De ritmo europeo Ganador de duelos Que es verdad que No te pone bien 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 A las claras Lo que es el jugador Pero luego lo veremos Con otro estilo De medio centro Que también busca Atlético de Madrid Ezequiel Fernández Argentino Que ya ha habido Gente por el chat Que ha comentado Muy bien de él Luego ampliamos un poquito Pero ahí lo tenéis Creador Pero no es ganador De duelos Alex Tú le recuerdas Del partido contra Atleti Imagino Marco también lo recuerda Y le gusta mucho ¿Qué te parece Matorril? Lo que se intuye De perfil de jugadores Qué bueno es Alex Analizando tío Me encanta Muy llamativo Muy ilusionante Creo que es justo El perfil De centro campista Centro campista Barra medio Punta que nos falta ¿No? Un jugador Que pueda marcar La diferencia No voy muy desencaminado Necesitamos un Matorril Y además ¿A quién ha dicho aquí? Es zurdo ¿No? Alguien me ha dicho Es zurdo Es zurdo Aquí mira Orril es interior zurdo Perfecto para Saúl Por cierto Hoy he estado hablando Con una persona Que me insiste Por activa Y por pasiva Que Saúl Está Fuerísima Del Atleti O sea Yo no No lo quiero dar Como noticia Pero que Saúl Está totalmente Out O sea Totalmente Out De Del Atleti O sea Que no saben Cómo lo van a hacer Pero que está Totalmente fuera Desde Tiro de fuera al área Desde el último pase Ante un repliegue Medio-bajo Que pueda Pues eso Tener habilidad Para recatear O sea Al final Lo de ganar duelos O no Bueno Creo que No es lo que buscan ¿No? En este Creo que Que hay perfiles En los que es necesario Perfiles en los que no Jugadores Que a la que A la que a lo mejor Aumenta el El nivel competitivo Club Liga al que van Lo pueden Puede sumar Hay Hay muchos contextos Que pueden hacer Que ganen más o menos duelos Creo que en el Atleti Llorente gana duelos Creo que Ya hay centrocampistas Así más dinámicos Como Barrios Que te puede ganar El 5 Que deberían de fichar O sea Si se deciden En esa búsqueda De un interior Como ha dicho Marco Que haga goles Creo que Lo último que tienes que mirar Es los duelos que gane Y lo primero que tienes que mirar Pues eso Que tenga esa capacidad Sobre todo en la toma final Que tenga calidad Para acabar sumando Un goles y asistencias Que nos falta un medio centro Que sume ahí Marco Aquí en el chat Sabemos que gusta mucho Mato Rili Porque en su día Le ganó una encuesta A Alex Baena Que es nuestro gran elegido Pero yo creo que Todos estamos ya A ver Baena no va a pagar El Atleti 60 millones Ni 40 ni nada O sea No O sea Vais a estar O sea Quiero decir El Atleti va a estar rapiñeando Por Sorlot Y encima Nada es que lo de Baena No lo veo Baena le veo La Premier Y fuera Le veo Le veo Baena La Premier seguro Pero es que este tío De verdad Tengo ganas de verle Tengo ganas de verle Encima es guapete Y tal ¿Sabes? El Atleti de los guapos Tío Dando por hecho Que va a ser muy difícil Y sobre todo Luego hablaremos un poco De la convocatoria De Luis de la Fuente Viendo que está Viendo que seguramente Va a ser importante Seguramente su caché Todavía suba más Y lo va a hacer Un poquito más improbable Decían por aquí Que es el Alex Baena De Hacendado ¿No? Mato Rili Tú lo ves así Lo ves perfil diferente A ver Hay que decir Mira Yo de lo que tengo visto Son los dos partidos Contra el Contra nosotros Y luego Pues el típico vídeo Piticli Piticli Si Marco Si Marco Puede analizar A un jugador Viendo los dos partidos Contra nosotros Tú también puedes Son factos Viendo De repente hay gol De Mato Rili Y vas a buscar el gol Pero a mí Yo sin saber Quién era Y sin que sonase Estabas tú Barrios delante Sí En Glasgow Me dejó flipado Más allá de que El 1-0 Que es Un pase filtrado Que hace El mismo Mato Rili Que todavía Hermoso Y Javi Galán Y eso le ha costado Una carrera A Javi Galán En Atleti Es decir Este tío Le tiró la carrera A Javi Galán En Atleti Entre comillas A mí me pareció Una superioridad física Más allá de ese porcentaje A lo mejor un poco más bajo De duelos ganados Pero una sensación De tener todo bajo control Con calma Y los peores minutos Que pasa a Atleti Que son esos 20-25 minutos Ahí en Glasgow Hasta que ya se va metiendo Un poco en el partido Hasta que Griezmann Se va haciendo un poco Con el partido Coque Y Bitzel Ellos Eran Orrilli Y 10 más Y era De aquí no vais a salir Mide 1,88 1,87 Buen bicho Y yo creo que Zurdito Con muy buen toque de balón Y yo creo que Meter 19 Goles Y 18 asistencias 3 de esas asistencias En la Champions League En 6 partidos Es decir Que hay que tenerlo valor Es obvio Es obvio Que es la Liga Escocesa Es obvio Que es la Liga Escocesa Y Hagi Que le ha fichado O lo consiguió cedido El Alavés Venía del Rangers Al parecer Siendo unas sensaciones Starfield También central Del Celtic Lo fichó El Celta Y está pasando un poco Sin pena ni gloria Es obvio Que hay que tener Mil Mil Asteriscos A este tipo de jugadores Evidentemente Yo prefiero a Kevin Debrin Yo creo que todos Coincidimos En que querríamos A Debrin O a Sí claro Por querer Por querer Yo quiero a muchos Tío Por querer Yo quiero a muchos No jodas Es que vamos Cerca de 1,90 Para los dos aéreos Sí, sí Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Yo quiero a Maturri Bien ahí Atmgamer Bien ahí Así me gusta Atmgamer Muy bien, tío Así me gusta Están comparando mucho por el chat Con Bellingham Dice A Bellingham O incluso a lo mejor Podría preferir a Julian Brandt Pero es que el Atleti Por desgracia Por desgracia No está al alcance De estos jugadores Ahora Este chico Pone un West Ham de turno 30 millones Y te lo quita Y al año que viene Estamos todo el mundo diciendo ¡Buah! Estoy Es increíble Factos de marco Fíjate Declan Rice ¿Por qué no ha sido 80 millones? Por cierto Adán Adán El jugador que estaba en el Blackburn Que dije Que el Atlético de Madrid Le había seguido En el mercado invierno Al final Ha apostado por Edmider Ha ido convocado Con Inglaterra De Champions Y va Jugador Por desgracia Pues son jugadores Que destacan ¿Qué es? O sea Bardios ¿Qué es ahora? También un insider Un Algo así Cuando a este Toda le da por trabajar Saca cosas interesantes Saca cosas interesantes En ligas Inferiores Y también destacó En ligas inferiores Jonathan David O de dónde vino Jonathan David O de dónde venía Ossie Men O de dónde Claro Me refiero Que es que son jugadores Que Ahora mismo Este tipo de ligas Son muy físicas Y llegan aquí a España Y a poco que hagan Destacan Lo que está claro Marco Es que la renovación De haberla Va a ser poniendo dinero De bolsillo propio A mí Esas películas Que me dicen Ahora mismo De Si el Atleti No vende No va a poder Fichar No tiene sentido Ninguno A ver No tiene sentido Ninguno Porque dinero hay Pero es que Es la idiosincrasia De la Atleti Quiero decir Vale Me lo creo Que Y yo estoy de acuerdo También con Barrios Que no tiene sentido Ninguno Pero Es que la Atleti Es así Tíos Es que la Atleti Es un club muy educado Dejen salir Antes de entrar Es lo que hay Porque de todos Los que se van a ir O que están diciendo Que se van a ir Salvo Morata Ninguno va a dejar dinero O un dinero Digamos Con el que puedas Hacer algo Entonces yo Estuve por aquí Por ejemplo Nacho Sanchis De relevo Y nos decía Que sepáis Que por lo que yo sé Y tal Si el Atlético No vende No puede firmar Yo sinceramente Tenéis las charlas En el canal Las tenéis ya subidas En vídeo En el canal Con Nacho Sanchis Echadles un ojo Que están muy bien Respeto la información De Nacho Que estuvo bastante bien Pero yo Sinceramente Eso no No tiene ni cuenta Ni cuenta Ni cuenta De 60-70 millones Por eso te digo Ya bueno Y en 2019 También se gastó Lo que te dieron Por Griezmann En Joe Félix Quiero decir Tengo años En los que Se ha ahorrado 50-70 millones Y lo viene diciendo Rubén Nuguía En su canal Lo viene diciendo En muchas ocasiones Que el Atlético de Madrid Tiene dinero ya Para fichar un central Y un 5 Si quisiera Que no tiene que vender nada Esto es bueno No lo sé Sería ausente No sé Yo creo que es eso Que la revolución Más allá de Es obvio que todos Si salen Nombres eso De Pai Saúl Morata Savic Paulista Lemar Todos Coincidimos En que vale Nadie los va a echar de menos Pero es que insisto Creo que A Simeone Hay que quitarle ciertos vicios Interior zurdo Es 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 horrible Vamos a buscarlo Mientras que lo A ver O Como es Es O'Reilly ¿No? Es O'Reilly No ¿Cómo ¿Cómo conchos es? ¿Dónde estás? Eh Relay Vale 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 Relay Relay No sé ni escribir Relay Interior zurdo Eh ¿Qué pasa? Búscame esto Tío Me estás rayando Matt O'Reilly Más rápido Lo hacemos más rápido Gente Ay de verdad Interior zurdo Que juega a veces A la pierna cambiada Aquí lo ponen como Ha jugado medio centro Y medio centro ofensivo Juega como medio centro Lo ponen aquí Ojo En el MK Dons Ojo En el MK Dons Cuidado Si si Medo centro Vamos a poner el perfil A ver como Si veis Medo centro Medo centro ofensivo Pivote Zurdo Bueno Para que lo veáis un poquito Por Por ahí Y esos vicios es De repente No volver a apostar Por A lo mejor Un Depol Que sabes que puedes contar con él En el mes de diciembre Y en el mes de marzo Pero no en Octubre Noviembre Enero Febrero Y abril Me refiero Yo creo que por ahí Es donde tienen que ir los tiros Y si llega una oferta De 30 35 millones O los que sean Pues a lo mejor Tienes que dejar pasar a Depol Y hacer lo que dice Alex Ir a por un centrocampista De más jerarquía Y yo creo que Tanto Creo que todos estamos de acuerdo En un centrocampista Que sumen uno Pues oye Conocemos un poquito más A Mato Rilli Que creo que El Atleti Si 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 Le necesita